Porque llega la Junta Chamavecera y Clandestino. Esto va a ser en Atlético y Tiro, mañana a la noche, con comida. De modo tal que no tenés que andar preocupándote a la hora que comete. Vas a Atlético y Tiro, allí está en el Pistolero. Y Balumba también mañana en Jerónimo Pisa. Bueno, vamos a Los Laureles. ¿Cómo está? ¿Cómo está la comuna de Los Laureles? Mientras vemos ahí algunas fotografías, saludamos al presidente comunal, José Sorzón. ¿Cómo estás? Bien, bien, bien. Bueno, me alegro mucho. ¿Trabajando duro? Trabajando, sí. ¿En el condado? Tratando de ir mejorando día a día. Pero sí, la verdad que todos los días estamos trabajando. Nosotros, es una gestión que no esperan que lleguen las elecciones para demostrar lo que hay que hacer. En este tiempo que no llueve tanto, ¿se aprovecha para qué? Y bueno, nosotros en este tiempo lo que hará un mes que salimos es todo lo que es la zona rural. Y bueno, y los pronósticos están dando que, bueno, que van a venir buenos meses o el clima bueno para eso. En realidad a lo mejor el campo ya estaría necesitando alguna lluviecita, pero para nosotros hacer lo que es limpieza de desagüe, que más allá de todo eso, lo que es la escuneta, que le llevamos en el campo, bueno, justo se están poniendo en óptimas condiciones para hacer esa clase de trabajo. Así que yo creo que lo que es en todo lo que resta de julio y agosto, estaríamos prácticamente dejando todo el distrito más o menos en condiciones. ¿Se aprovecha para perfilar, para limpiar desagüe? Exactamente, exactamente. Más de todo para hacer lo que es desagüe. Inclusive hay caminos que ya lo estuvimos haciendo estos días y todavía lo que es la escuneta para alargarse abajo con la motoniveladora están muy húmedas todavía. Tienen muchos kilómetros ustedes, porque tienen las palmas. Y son alrededor de 100 kilómetros que tienen distrito. ¿Qué distrito entra ahí? ¿Las Palmas entra? Las Palmas, la Esmeralda, la Jaminta y los Laureles, Costa y Tatí. Costa y Tatí. También. ¿Tienen que atender todo? Sí, se atiende todo, pero cuando uno se organiza generalmente y no dejas de caer y se trabaja todo el tiempo, sería o se busca alternativas. Nosotros tenemos una niveladora Rastre también que ha comprado la comuna. Cuando la motoniveladora nos se rompe por alguna cosa y nos quedó algún trabajo para terminar, lo hacemos con eso. Que eso inclusive está a disposición de algún productor que la quiera usar en camino comunal. Si quiere mejorar, por ejemplo, el camino, su camino, que por ahí lo usa bastante, tiene una alternativa. Que inclusive nosotros lo hacemos con mis hermanos, porque nosotros somos productores de batata y a su vez también tenemos algo de producción de verdura de hoja. y vos viste que en ese laburo llueva o no llueva, tenés que salir sí o sí todos los días. Y bueno, el camino que entra hacia nosotros, que es uno de los caminos alternativos a Costa y Tatí, generalmente siempre lo arreglamos nosotros y la usamos a la maquinaria. O sea, esa máquina está disponible para lo que es camino comunal, no para algo privado. ¿Se cobra tasa? Sí, se cobra tasa. Se cobra tasa, se cobra un litro por hectárea. ¿Alcanza para cubrir los gastos que demanda? No, no. Pero nosotros tuvimos una muy buena respuesta de la gente. Es decir, el contribuyente de los laureles está al día. En el primer vencimiento se cobró más del 60% de lo que es la tasa por servicio. Es decir, el contribuyente es como cuando hablamos del campo y el pueblo, ¿no? La parte urbana y la parte rural. ¿Cumplen? A ver, la parte rural, nosotros medio que quedamos sorprendidos porque cumplió más de lo que a lo mejor cumplía anteriormente. Mucho aprovechan el beneficio, sería porque la segunda cuota que vencerían en noviembre, se la paga el 50% si la pagas en mayo. Y lo que es el contribuyente del pueblo, bueno, el que siempre pagó, sigue pagando. Sigue pagando. Más allá de que los servicios del pueblo, la verdad que son bastante bajos lo que se está cobrando por servicio. Se cobra muy poco para... Sí, sí, a ver, ¿cómo te puedo decir? Mi casa, yo pago 3.700 pesos, sería lo que es la... ¿Mensual? Mensual. Y el agua es otro de los puntos que, bueno, que hay que tratarlo. A ver, ya que me tocaste lo que es servicio, cuando empezaron a cobrar, a nosotros nos cobraban 4 pesos con algo y hoy se nos fue a 93 pesos. O sea, la comuna este mes tuvo un déficit, o sea, los dos milmestres tuvo un déficit de 1.600.000 pesos. Y lo cubre con... No, con coparticipación. Con coparticipación. La verdad que, en realidad, Pepe, yo te digo, nosotros hace 7 meses que venimos haciendo todos los trabajos que venimos haciendo, lo venimos haciendo con coparticipación. Porque no nos ha entrado ningún dinero de ningún proyecto que hemos presentado. Así que eso es donde se demuestra que hay una muy buena administración en la comuna. ¿Maquinarias? Y maquinaria estamos con lo que estamos. O sea, la única adquisición que se hizo es la niveladora de arrastre. Y bueno, y después se está manteniendo mucho en el tema de maquinaria. Fíjate, la semana pasada nos tocó ponerle las 4 gomas nuevas a la camioneta. Así que hay prácticamente un palito. Después, otra cosa que la comuna asiste, que está bien, es en el tema de los sepelios. Cuando la gente humilde fallece, vos fijate que en un mes nos tocaron 4 sepelios. O sea que prácticamente estamos hablando de 2 millones y pico también que la comuna se tuvo que hacer cargo. También tuvimos que cambiar 30 y pico farol a LED. Que por el tema de las bajas y altas tensiones, que hay un problema. Y bueno, ahora supuestamente la cooperativa de luz solucionó. Pusieron estabilizadores, monitoreadores de fase, todo eso. Bueno, también otros 2 millones y pico que tuvimos que colocarlo. Porque la verdad que si se iba en un mes atrás no la obra LED. Había calles que estaban, la avenida estaba muy fea. Era cierto, pero bueno, todo eso se hace a base de esfuerzo y administrando bien los dineros de la comuna. ¿Cómo está el zanco? El zanco está bien. La comuna hace un gran esfuerzo también para que el zanco funcione. No es responsabilidad de la comuna el zanco, pero bueno, estamos siempre al tanto, coordinando mucho con la doctora lo que es el tema de los turnos que los pacientes tienen en el hospital. Porque ese es un problema que no tenemos ninguna ambulancia. Que la verdad que yo muchas veces, por ahí, a ver... ¿Reclama la comuna una ambulancia? Sí, se reclamó, se estuvo hablando. También se firmó una nota el zanco con la comuna en conjunto pidiendo. Estuvimos reunidos en el nodo de salud también hablando de ese tema. Yo lo que le pedía en su momento era, no una ambulancia, sino un utilitario, porque en realidad, ¿para qué querer una ambulancia de alta complejidad si no tenés médico y no tenés enfermero permanente? Si no, un utilitario así. La verdad que en eso, por ahí, uno dice, no sé por qué no le encuentran la solución y por ahí la provincia da mucho fondo para otras cosas y yo creo que lo primero que habría que dar es para salud, educación y, bueno, después ir avanzando en otras cosas. También hemos entregado, bueno, estamos trabajando en lo que es en Cordón Cuneta. La verdad que venimos bastante avanzados, un trabajo muy bien hecho. Hemos entregado hace un mes, un medio arguito, acta de ocupación al famoso plan de 20 viviendas. Ya están ocupando, pero... A ver, ese plan tenía dos adjudicaciones con acta en la gestión de Juan Antonio Chapero. Después hay ocho familias que están viviendo sin adjudicación y diez familias que nosotros hicimos el acta de adjudicación del cual ya se terminaron esas viviendas y ahora hemos, porque las otras ocho familias que están viviendo bueno, era entendible, tuvieron que ir a vivir pero bueno, la comuna como que ahí nunca se hizo cargo bueno, nosotros ahora tenemos ya toda la pintura comprada para esas ocho viviendas también todo lo que es las piletas de lavadero, grifería todo lo que va afuera también ya está comprado, gracias a Dios así que ahora nos queda hacer una reunioncita con esa familia entregarle todo el material porque el compromiso que hubo es que la comuna le entrega el material, lo que ellos necesitan y ellos van a hacer el trabajo en realidad como era el programa de esa vivienda porque esas viviendas eran viviendas de autoconstrucción pero bueno, pasaron ya 14, 15, algunos dicen 16 años algunos dicen 14, la verdad que nosotros en dos años yo siento dos años y siete meses porque bueno, los dos años anteriores con Juan Antonio me tocó estar prácticamente al frente a mí pero en dos años y algo solucionamos el problema con fondos propios Barrio aborigen el barrio aborigen, o sea, en este momento estamos trabajando ahí en un trabajo conjunto con el Rotary Club se está cambiando el techo del salón comunitario después estamos en un proyecto en mejorar todo lo que es el tema del agua eso me llamaron el otro día desde la provincia tenían que venir a ver, bueno, todavía no vinieron pero estamos trabajando en ver si podemos mejorar todo el tema del agua del barrio aborigen ¿el agua es a través del acuaduto? el agua va a través del acuaduto a través del acuaduto nada más que esa agua está subsidiada porque por ejemplo en una época cuando estaba Oscar Leop el tanque que usa los laureles, en realidad el tanque de agua había sido gestionado para la comunidad como la comunidad creo que no estaba bien en el tema de los papeles que todavía hay algo pendiente que lo tenemos que solucionar nosotros tuvieron que instalarlo ahí en el pueblo eso es lo que dijeron pero ese tanque era para la comunidad del barrio aborigen ¿hay buena armonía? sí, nosotros estamos trabajando bien por eso mismo te digo, esta semana se arrancó a destechar el... en lo laboral, digamos ¿se gestionan cursos para oficios de los polos originarios? no, no, eso la verdad te digo que no en eso no se está haciendo nada, no te voy a mentir para que se autogestionen, ¿no? y de algún modo aprendan... bueno, ellos son artesanos de los bolsos y de algunas otras cosas con las palmas sí, 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 hay una señora que se dedica todavía a hacer artesanía todo eso que inclusive cuando es la fiesta del sol pide que se la lleve, va a expone pero bueno la verdad que en eso uno no viene trabajando pero bueno hay dos cooperativas de trabajo que están formadas pero bueno ellos también tienen que tratar de salir a ofertar qué es lo que quieren hacer o qué es lo que pueden hacer sería un trabajo en conjunto, comuna y el barrio y ver de qué manera se puede encaminar que se autogestionen que no dependan de la ayuda, y la ayuda, y la ayuda, y la ayuda es que la ayuda es saber yo creo que con los tiempos que se van viniendo yo no creo que el gobierno o los gobiernos saquen las ayudas el tema que si uno quiere vivir mejor no se puede vivir únicamente de la ayuda hay que esforzarse muchas veces un poquito más y querer superarse un poco hay una cultura de los pueblos originarios que uno la tiene que entender de la paciencia mira, yo te digo la verdad Pepe una de las actividades nuestras dentro de mi trabajo con mis hermanos es la producción de batata y usamos todo lo que es gente del barrio la verdad que nosotros no nos podemos quejar pero a ver es lo que yo siempre hablo con los padres con los padres de por ahí algunos de los chicos que ya trabaja también que ellos son los... a ver, hoy una familia humilde tiene todas las herramientas para poder superarse a ver, en la época nuestra... yo no me considero viejo pero uno ya pasó unos años y vivió muchas cosas a ver, en la época nuestra cuando íbamos a la secundaria, a la primaria ninguna familia tenía ninguna ayuda de nada de ninguna clase de nada, estamos hablando de los años 91, 92 hoy tienen todas las herramientas tienen beca para esto tienen la asignación tienen un montón de cosas o sea que muchas veces saber usar esas herramientas para poder superarse un poquito debería ser así aquí es lo que quiero llegar con esto nosotros por ahí movemos bastante personal en el tema de batata pero es un cupo que se mueve y la comunidad crece entonces hay que pensar que va a haber cada vez más chicos como a todos sí, los laureles sin ese barrio de origen pensar una comunidad sin ese barrio, imposible hay que pensarla en integral integrar absolutamente a todos pero no es que... a ver, yo uno de los tratoritas que tengo es de ahí del barrio de origen o sea, no es que ellos... yo creo que ellos se superan pero muchas veces no tienen las posibilidades o sea, hay posibilidades y eso es donde yo creo que los gobiernos fallan porque hoy la asistencia está si vamos al caso está a ver... muchas veces es el conformismo o el comodismo no sé cómo llamarlo una reciprocidad, ¿no? te doy pero no que me das porque muchas veces hablamos hablamos de lo que es vivienda y sí, si lo que es vivienda esperás todo que saque la comuna o que saquen la ciudad o los municipios no es fácil pero yo el otro día lo fui a visitar porque es un señor que se jubiló con nosotros los dos tienen 70 años que viven en... pegado a la escuela de Campo Mendoza yo quisiera que vayan a ver ese rancho de barro como lo mantiene esa familia que es don Abel Pereira que ya le mando un saludo sigo calificada una vivienda de rancho en Francia como una de las mejores por el fresco, por la confortabilidad yo quisiera que vayan a ver es ejemplo de ir a ver y no estamos hablando de que son dos jóvenes ya están grandes porque los hijos de ellos están... dos hijos de ellos están en Cañada de Gómez y uno vive... la hija vive en mal abrigo no, cosita se viene la fiesta patronal y se viene la fiesta de la batata se viene la fiesta patronal se viene la fiesta de la batata se viene el aniversario del pueblo el 11 de septiembre los laureles cumplen 75 años así que la verdad que hay un combo se viene ahora el fin de semana que viene son los 50 años de costita a ti también ¿qué fecha? el fin de... el 21 el 21 de julio se festeja la fiesta patronal de la Virgen María y en Costa Itatí y también son los 50 años así que ahí hay ruido a... asado sí música y a encontrarse todos bueno, los laureles entonces un repaso rápido por las gestiones y toda la actividad que se viene desarrollando en este lugar y que la ruta otra vez empieza a desgranarse y la ruta es una bomba de tiempo yo dije, a ver, la ruta bachearon, está bien el trabajo que se hizo está bien hecho eso no se puede decir pero... aparecen otros baches empiezan a aparecer otros baches ni me digas que hoy recién terminé dejando mi auto y mi cajera me pasó a buscar me fui a cambiar una goma y no tenía una llanta torcida tenía dos llantas torcidas así que bueno, hay que agradecer a Miguel Fabro que me solucionó el problema resultado de la ruta 1 porque... resultado de la ruta 1 que está... el lunes... bachearon un lado y se desbachearon el lunes tengo que viajar no entienden los gobiernos que hay que hacer de nuevo toda la ruta sí la 11 hay que hacerla de nuevo multicolores la ruta 11 mírenla con un dron y van a ver color naranja, blanco, gris, gris, oscuro, gris claro gris zorro, gris topo bueno negro de todos los colores hagamos de nuevo por favor empecemos a ser serios de una vez dale con el bacheo y te dicen bueno, lo que pasa es que no hay no hay no hay plata pero es vida, loco la ruta es vida cuánta gente murió cuánta gente va a morir porque si seguimos así y no entienden los gobiernos prioridad gastemos ahí salí a la calle los camioneros yo digo la familia de los camioneros le prenden una vela a San Espedito a Santa Catalina y a todos los santos para que vuelva el camionero en la ruta la verdad que las rutas están a ver ahora se acomodaron los baches eso es cierto pero están muy a ver yo me pongo en el lugar del que rompe una cubierta una llanta si, vos podés pagar a ver a ver a mí me tocó mi señora yendo a a llevar mi hija a Ocampo al volei rompe una cubierta llegando a Ocampo la pusimos a la cubierta tuvimos que comprar dos cubiertas nuevas yendo a Santa Fe en Rincón yo creo que el único pozo que había en Rincón me lo agarré yo no lo vi doblé de vuelta la llanta rompí la cubierta y ahora de vuelta vengo otra vez y dos llantas y no es que uno anda porque si vos me decís vos sos loco andás a una velocidad y ahí en Rincón no podés ir en Rincón lo habrá agarrado a 90 kilómetros 80 ponele pero bueno Argentina lo que hay que cambiar Ruta 1 y los laureles muchísimas gracias a José que se ha venido por acá entonces tenemos cuatro fiestas la primera la fiesta patronal la primera la fiesta patronal 30 de agosto el 11 de septiembre costa y tatí 11 de septiembre no 21 horas de julio costa y tatí 21 de julio costa y tatí 30 de agosto la fiesta patronal 11 de septiembre fiesta al pueblo el aniversario al pueblo que ahí se va a hacer un acto institucional con toda la escuela queremos armar todo algo prolijito y el 15 el 15 sería fiesta provincial de la batata fiesta provincial de la batata gracias por venir no gracias a vos saludos a todos allí en los laureles es un lugar grande pero este sábado en Atlético y tiro